Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. ¿Se olvidó de su pasado? Teófilo Gutiérrez no cerró la puerta para fichar por América de Cali. El campeón con Deportivo Cali sorprendió a más de uno con la respuesta que dio cuando le preguntaron por el América de Cali. Sonríe el fútbol, Teófilo Gutiérrez finalmente se recuperó de su complicada lesión que lo alejó de las canchas durante tres meses, y en el primer partido que jugó con Real Cartagena tras su larga ausencia, metió una magistral asistencia que aportó a la victoria de su equipo que los ratificó en los cuadrangulares semifinales para seguir soñando con volver a la primera división. Justo antes de dicho partido, Teo compartió un espacio con Winsports y no solamente demostró que no tenía ni idea sobre el regreso de Alfredo Arias al Deportivo Cali, sino que tampoco cerró la puerta de fichar por América. No cabe duda que Teófilo Gutiérrez es uno de los delanteros más talentosos que ha pasado por el fútbol colombiano en los últimos años, hecho que lo ha llevado a vestir diferentes camisetas de los equipos en nuestro país, destacándose especialmente en Junior y Deportivo Cali. De hecho, en este segundo equipo conquistó un título de liga, que a la fecha, es el último que ha conseguido en su carrera, cuando de la mano de Rafael Dudamel, llevaron al Deportivo Cali a lo más alto del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2021. Por el nivel que demostró Gutiérrez Roncancio, muchos seguidores del conjunto, azucarero, lo catalogaron como ídolo, razón por la que seguramente se sorprendan con la respuesta que dio a la pregunta que lo vinculaba hipotéticamente con el mayor rival de dicho equipo. Pese a que, Teo, no confirmó algún deseo de vestir los colores de la institución, Escarlata, soltó una sonrisa picante, acompañada de un comentario que deja mucho a la imaginación, pues aseguró que muchos amigos suyos son hinchas de la América de Cali. A continuación le presentamos las palabras de Teófilo Gutiérrez en WinSports.